bueno pues ya hemos visto que tenemos por ahí muchas en el que hay aquí pues vamos a traer hoy la pura la versión pura que tiene la versión pura que no tenga la normal por mucho hueco mucho hueco lo vamos a ver ahora entre todos vale y vamos a jugar pues la parte de aquí de este que hay que vienen siendo pues triple as doble a la monta muy normal 1 triple debe estar y aquí por bueno doble flambert porque es lo que sacamos bastante fácil bastante sencillo con lo cual pues tener dos por el hecho de que perdamos una que es una de nuestras mejores interrupciones por decirnos a las cartas pues llevarla y si queréis llevar una de la que se invoca especial que es el rosita lo podéis llevar también vale ahí depende un poquito pues si queréis meter esa extra carta de ese extra follow o no haya pues ha puesto placer sí que verdad que luego en el turno en el otro te da un poquito más de ventaja pero bueno yo en lo que he visto no sé yo si se llega a usar obviamente pero teniendo en cuenta que te van a echar unas dos hunters por cada vez que hagas algo David un poquito pues prefiero algo tan hunter más o un hueco más en otra cosa vale luego ya de mágicas pues un templo un botín aquí lo mismo queréis llevar también la trampa que niega perfecto lo he dicho anteriormente está muy bien cuando no te paran y cuando te paran bueno igual hay algún momento que sí que la puedes llegar a poder usar pero igual prefieres antes hacer otros efectos antes que pues meterte esa carta en concreto vale triple bonfire triple guantes y hasta aquí lo mismo podemos llevar también o decide más que igual de main no obviamente el ojo el que te pone el que te coloca atrás que al final es un target más tanto para la de haber estar como para para la simplemente pues una interrupción más que vas a tener en turno de coin check a partir de ahora todo esto es nuestro nuestro enjeje todo lo que viene ahora podéis cambiarlo obviamente sois libres de adaptarlo pues a lo que estoy jugando local a local si te vas a un regional si te vas a europeos si vas a nacional vale siempre lo mismo cambiad todo lo que tenemos por cartas en lo que hayáis estado viendo como recomendamos pues en vídeos que tenemos anteriores de pues como prepararse a jugar comentar en esta una competitiva que al final es una valoración de lo que se va a jugar pues voy a meter esto nuevamente no va a meter esto me mete a ver como el vídeo que hemos tenido hace poco de hantar contra que prefiero que meto en esta versión tenemos tanto para las dos cosas podéis meter hantar y luego voy a meter un par de burl break es por si acaso vale y ahí pues a vuestro decisión te plas doble nibiru puede jugar al tercero pero sobre todo triple roll doble bailar y luego llevamos un jet sincron para hacernos pues baronesa y para hacernos el fórmula sincron con lo cual tenemos pues un robo extra llegar a baronesa que pueda ser en turno del otro que pueda ser pues mil cosas más que queramos jugar luego sentíamos un poco el está que llevamos muy justito con la sincronía pues lo justo para la baronesa para no comemos nibiru o con una hantar como pueda ser droll si podemos hacerlo antes de pues ciertas cosas vale doble magician shows por el hecho de que el lanzador de conjuros es oscuridad es un extender no estirar la bresta al cementerio con lo cual no tenemos que jugar un brick más porque ya jugamos tres y luego también nos da pues ese robo 2 de cualquier carta que tengamos nos colocamos con el campo pues podemos tirar la que nos hemos colocado en el campo que colocamos una con el campo otra con flambles no nos dejamos pues podemos robar dos e ir a por esas hand traps que tenemos muchas en el mazo y es un robo 2 con lo cual está muy bien que luego es un nivel 1 también para hacerle ingurivo y que nos puede hacer dark etc vale que la tenemos en mano nos hemos comido de nibiru bueno pues invoco dark si tienes ya prometean para que veáis un poquito también por los usos de las souls una curicara a mí siempre me gusta llevar una nunca se sabe que te puedes dejar hay un burril y hay una grande que ha causado varios efectos a todos en mi roja de que te ha subado el ganguiñón en tu turno son los quitas mete curicara y vas a y vas a ver antes de que te haga rey que el otro luego de mágicas pues super poli vale ver yo las dejo aquí puestas me parecen muy buenas y hablaremos un poquito en él en esta de que cambiar para meterla super poli doble de dt y triple inter que muy muy bien en la super polio mismo lo que os guste se gusta y si no pues son dos huecos de más que podéis rellenar pues que pueda ser si queréis la pueden ser cálices pueden ser dar rulers si quieres llamarlos de main como ejemplo vale os podéis llevar de sí lo cambiáis pueden ser también pues bueno que queréis jugar igual doble strike así o doble sumo limit porque porque eres vamos a robar mucho que tenemos mucho robo en el mazo y metemos al sumo limit y ya nuestro rival ya va a casita o puede llevarlo también vale de esta de un enlace curivo vamos a ver ip y esp si queréis unas fundas con bordes como las que estáis viendo en el vídeo aquí tenéis la página web de slip samurai donde podréis encontrar diferentes diseños como el de kitsune uno de nuestros favoritos además os recomendamos que estéis atentos a su cuenta de instagram donde anuncian sus nuevos productos como esta increíble de box de exodia como no los dos charmes tanto la gita como el dark y lo llevamos un fénix a mí me parece muy buena carta es de fuego no la vez no te esperas colinqueado robo peto una atrás lo que sea te pacto el campo de los fire king limpio mesa te hago hacer adelantarte a hacer los efectos perfecto vamos a jugar también es sunlight luego ya prometean de code que ahora hablaremos selene la ballena apolo haces code y luego ya por una sincron y una baronesa ahora de aquí que podemos cambiar por eso del tema de las superpolis podemos quitarnos access code ya que nos vamos a hacer un tron de code ya que nos vamos a ir primeramente antes igual a una baronesa sin pasar por hacer code ya hemos dicho que el mazo tiene mucho robo lo cual el acceso de nos viene bien también pero podemos también prescindir de si queremos llevar esa doble superpolis con opciones que más cosas que podemos quitar a ver el paquete de acceso de con selene vale si no lo tenéis si no tenéis acceso de también para hacer al polusa pero si no lo lleváis podemos quitar dos son dos juegos también pues para garura mudragón que pueda llevar también pues y después de mucha brandez voy a tener los tres huecos para llevar también el el estar bien estar bien menos no la siguiente vale el que es con una fusión y un oscuridad ok le llamo ya tres huecos para nuestras superpolis podemos llevar también si queréis si quisierais con el jet sincron más la diabetes podemos hacer link curivo descartar linkearse link curivo o cualquier otra cosa tenerlo en cementerio para hacer antes de quinta invocación puede hacer el borrel sabax con la negación con una negación que nos la da el link el link curivo vale y luego como está equipado porque podemos quitarnos con el as y ya lo tenemos en cementerio para el turno que viene porque realmente no nos interesa mucho ese ataque extra lo que nos interesa es el contador para el turno simplemente pues que lo tengáis un poquito cualquier cosilla que nos podáis decir oye pues me gusta esto me gusta lo otro habéis probado con tal muy agradecidos sobre todo pues para nosotros para el resto como siempre nos vemos a la siguiente y pasarlo bien y cuidados disfrutar queremos agradecer el apoyo a dinamizaciones aventum os dejamos el link de la web en la descripción le echáis un vistacillo a las diferentes actividades que están realizando en las que también nos vais a poder encontrar enseñando a jugar y 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